Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta es la defensa a ultranza de Gunther Steiner a Mick Schumacher y bueno, yo le necesito y él no necesita como él dice aquí y bueno, como sabemos el jefe del equipo Haas, F1 Team, carga contra los medios de comunicación que tratan de dividir al joven alemán del equipo domicilado en Bamburi a raíz de sus accidentes costosos en las recientes competencias y bueno, hablemos de aquello como sabemos Gunther Steiner ha estallado completamente, su paciencia sobrepasó el límite y el medio Sky de Alemania pagó los platos rotos de su enfado el líder de la formación domiciliaria en Bamburi está cansado de que la prensa trate de crear tensión entre Schumacher y el equipo estadounidense con supuestas noticias falsas el caso es que hace algunas semanas el mismísimo Steiner no tuvo palabras bonitas hacia el joven piloto alemán bueno, como sabemos este pobre corredor alemán de Haas que intenta hacer su trabajo lo mejor posible se ha visto involucrado en una discusión en la que ni siquiera salió, abrió la boca la causa del mosqueo de su jefe no provino de Mick Schumacher sino de la forma en la que la prensa informó acerca de sus recientes accidentes y de las reacciones del team principal de Hasef-Juanty Schumacher terminó en el hospital por precaución luego de su accidente grave la clasificación del Gran Premio Arabia Saudí donde su coche BF22 terminó con daños serios y reparables unos meses después en Mónaco el piloto a 23 años de edad volvió a partir su coche pese a la baja velocidad del impacto los costes volvieron a ser un problema un problema grande para el modesto equipo estadounidense hasta el punto de quedarse sin piezas de recambio luego de la acumulación de encuentros del piloto alemán con los muros Steiner confesó que tendría una conversación con Mick puesto que no podría seguir con la racha de accidentes llegando a firmar textualmente lo siguiente y esto fue lo que dijo si chocas contra la pared no sumas puntos bueno, obviamente las palabras no se las lleva el viento y la prensa se encargó de difundir sus declaraciones hacia Mick Schumacher aunque sorprendentemente Steiner cambió su discurso en el reciente Gran Premio de Baku con un giro de 180 grados hacia la reciente noticia relacionada con el entorno de Hassi bueno, como sabemos el gerente alemán negó cualquier tipo de confrontación interna y bueno, esto fue lo que aseguró con rotundidad bueno, esto fue lo que se dijo somos un equipo, yo necesito a Mick y él no necesita juntos podemos ser fuertes, la división no es buena para él y se aprecia mucha agitación externa eso fue lo que el mismísimo Steiner manifestó en adición se molestó en demasía por el clima bélico que se creó en las recientes semanas bueno, esto fue lo que dijo con rotundidad se nos está atribuyendo que tenemos la culpa de todo y no es así estoy tratando de quitarle presión a Mick queremos que tenga éxito y no hay ningún frente abierto bueno, como sabemos Mick Schumacher finalizó decimocuarto en el reciente Gran Premio Azerbaiyán y continúa sin saber lo que es sumar un punto en la Fórmula 1 por su lado, el corredor danés Kevin Manusen ya posee 15 puntos aunque no termina en el top 10 desde el reciente Gran Premio Himmola el abandono por fiabilidad del corredor danés en el reciente Gran Premio Baku tampoco ayudó a mejorar la situación de un conjunto que empezó como la tercera fuerza de la parrilla y que ahora está a punto de ser sobrepasada por la escudería Aston Martin que se encuentra noveno en la clasificación general del Mundial de Constructores y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao